Según informó el canciller Francisco Bustillo, se espera que en los próximos días se presente el estudio de factibilidad a efectos de darle celeridad al acuerdo comercial con China. Hay una necesidad imperiosa del gobierno en cuanto a flexibilizar el bloque regional o avanzar en acuerdos bilaterales con otros países. En los últimos días, el presidente de la calle POU informaba que volvió de su misión oficial en Catar con importantes novedades en materia de inversiones con empresarios del país árabe. Se entiende que la decisión tomada por Jair Bolsonaro el pasado mes en cuanto a la reducción de la nacional externo común es una señal más de flexibilizar el Mercosur, argumento que utilizará Uruguay para defender su estrategia de inserción internacional.